...despados, desalojados, desahuciados. Sin embargo, el gobierno piensa en sus votos. Quiero decir, piensa en ustedes. Y ahora les ofrece una solución, ya sé, ir caminando a Luján, dijo uno no. El agua de Creta, lo dijo otro no. Morfarnos a los bolivianos, no señor. La solución que el gobierno les ofrece es la ley de reforma laboral para bajar el costo argentino, verso. Verso dijo que la reforma no es para bajar el costo argentino, sino para aumentar la ganancia del argentino piola. Ahora, eso, el costo argentino, es que todo el mundo se quiera hacer rico en 15 minutos sin arriesgar nada y jodiendo al prójimo, gritaba uno. Lo que pretenden con la reforma, si yo un delegado, es tener semanas de 10 días hábiles y si fuera posible, días de 32 horas y que si te racan, le beses la mano al trompa y le digas, gracias amo.